Música Después de cuatro meses de espera La categoría Millet del Litoral Vuelve a su temporada 20-22, 20-23 Con 57 pilotos en pista 46 del Millet 11 de la categoría de debutante Mini Millet Y lo viví por sin rebajo Música Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Programa número 199 De Sin Rebajes Televisión Dedicado al Millet del Litoral ¿Cómo estás Gustavo? No es Taladega, no es Atlanta, no es Rafaela Es Vila Inaugurando los paredones Por lo que se ven las imágenes Ya bien inaugurado por Cristian Mattioli Que tristemente célebre va a quedar Como el primero que le pegó a la pared Bueno, aquí estamos Arrancó el campeonato 20-22, 20-23 Del Millet del Litoral Campeonato en homenaje a Arturo José Victoriano El Nenucho Alías Que fue uno de los padres De la categoría Millet del Litoral Lamentablemente Su vida terminó con la pandemia Pero bueno, el Millet le brinda Este tributo De este campeonato 20-22, 20-23 Un formato nuevo Dentro del Millet del Litoral Que se impondrá, según dicen Por el resto de su historia Correr en los meses de verano Correr todas las carreras nocturnas Y bueno, esta precisamente del 4 de septiembre Fue el puntapié inicial He escuchado varias versiones Hablo de los pilotos Alguno que me ha manifestado por ahí Que correr tantas carreras en tan poco tiempo Es contraproducente por el dinero Y otros que me han dicho todo lo contrario Que le quedaba más cómodo Trabajar, dedicarse al trabajo Durante los meses de invierno De otoño Y después correr más tranquilo Más relajado en verano Tenemos algo de imágenes Previo a lo que fueron las series Allí los autos Ahí está el campeón Debutando por fin con el 1 Matías Audino Ahí está, bueno, el pibe 10 Que, bueno, va rumbo a otro campeonato ¿Cuánto hace que Molar no tiene un número de dos dígitos? Y tuvo el 14, no hace mucho Bueno, pero porque estuvo un tiempo sin morrer En un campeonato regular No, no Muchísimo tiempo 12, 13 años atrás El tatibosio Muy lindo el auto de Matías Audino Preparado por Javier Imoverdov Ayer lo vemos a Ale Charvey Leo Giraudo Javier Penezone S. Henry Merke Los García con un box Gustavo Maravilloso Maravilloso Box tipo TC2000 Sí, señor Ahí está Gonzalo Brun Nueva decoración para él En su máquina Predomina el MG hidráulica En los laterales Tanto de él como de Cuca El chico Platini Tomás Que de a poquito viene siendo uno de los nombres importantes del Mille del litoral Ya desde las últimas del año pasado Jesús Seragiori El que está arriba es Diego Asper En la máquina de Jesús Seragiori Bueno, ahí está el chico Ferrero Menos máquinas, Gustavo De las que por ahí se podían esperar Tiene que ver con algunos problemas de algunos pilotos en particular Me traemos al Chuni de Michelis Pero creo que el Mille va a promediar los 50 años Voy a corregir al aire El Mille lleva la S final Esto se lo digo a quien hace nuestra gráfica Pero también he visto a varios que ponen Mille sin S Por lo general Bueno, pero no Va con S al final Distinto es lo del automóvil Mille Clusunchale Que es un nombre propio y que en su momento se dedicaba a un Mille Por eso el automóvil Mille Clusunchale es sin S al final El Mille del litoral lleva S al final porque es plural Te digo que Es Mille Sí señor A medida que se vayan haciendo Bueno, le gustó la categoría Mini Mille Que realmente Para destacar Digo que realmente son Mini Mille La cosa es un karting con jaula No es un karting con jaula Claro Estos son Mini Mille Bueno, con 11 coches Más de lo que yo pensaba Vemos si sigue creciendo la categoría Y que no sea un problema a la hora de organizar competencias Porque en esta carrera hubo 45, 46 autos Veremos cuando sean más de 50 Si cambia o no O no cambia El diagrama de Una buena cantidad de público hubo, Iván Como en los últimos tiempos Como en los últimos tiempos Ya nos sorprende Y creo que a medida de que se acerquen las Noches lindas Las carreras de verano Claro, las carreras de verano Mirá quién volvió El B picolino El B picolino Que volvió y pasó desapercibido Por lo menos en lo previo Todo tiene que ver con que No hubo mucha información previa De ninguna de las partes Entonces por allí El retorno del B picolino Pasó desapercibido Pasó desapercibido Algo que me hubiese gustado Tratarlo más en tema Pero bueno Así están dadas las cosas Y seguramente a lo largo de todo este campeonato Estaremos hablando con él Siempre insistimos Gustavo En el tema de Mientras vamos a ver las series En el tema de De lo que tiene que ver con Con la prensa Lo hacemos sin capié Tan equivocado no estamos Gustavo Uno puede ver Hoy Cómo han crecido Tanto el Car Show Y las TZ Y sobre todo las TZ Haciendo un muy buen uso de la prensa No quiero enojarme Estoy haciendo un ejercicio Producto del cual No fui a la carrera Bueno no fui porque tenía otra cosa Pero este año Voy a ir a Mientras pueda No voy a ir a las carreras No quiero enojarme Entonces Tomo tu comentario Que no lo hablamos fuera de cámara No, no, no Y que Veremos Y también otra cosa Vale la pena agregar Y que se entienda Como una crítica constructiva Dejen la boludina de lado Dejen la boludina de lado Bueno ahora que Ahora que yo trato De no enojarme No, no, porque ¿Sabés qué pasa Gustavo? Ganó Pablo Cariñano En su primera serie Ganó Palito Cariñano Bueno me decías ¿Por qué no querías? El piloto de Marcelo Imoverdo Porque Hoy hay muchos autos Pero no hay que confiarse No hay que cansar a los pilotos Yo creí que se iba a arrancar Con 10 o 15 autos más Bueno Algo tiene que decir eso Algo tiene que decir Yo he escuchado Algunos pilotos Que son de mi plena confianza Que Son de palabra Escuchar Algunas cosas Es como que Se les trata de tomar el pelo Entonces No tiren de la cuerda Muchachos Porque A ver ¿Se entiende? No es el único lugar Donde hoy hay milla Bueno Hablamos de los resultados De las series La serie La primera La ganó Pablo Cariñano La ganó Pablo Cariñano Segundo Ezequiel Chili Tercero Emiliano Toraza La segunda La que estamos viendo Ganó Andrés Osorio El gran Primera carrera Andrés Osorio Su mejor resultado Sí señor Ha cambiado de auto Y veremos si Lo vamos a tener Todo el año Peleando allí adelante Al piloto de Suncheles Por lo menos arrancó muy bien Segundo fue Mariano García Tercero Terminó El susanense Jonathan Ferrero Ya vamos a pasar Mientras vemos El CQ Que va por Todo por afuera Creo que es el CQ Buscando Anda rápido El de la Paquita Que se quedaba rápido Fernando Dalmaso Con algún inconveniente Hacía abandono Y podemos apreciar Gustavo La cantidad de público Que se dio cita En Vila Para esta Primera fecha Tiene que ver también Con el tiempo Que estuvo sin correr Se queda parada Una de las máquinas En la largada Aprovecha esto Se va a ver Creo que es Oscar Giraudo Aprovecha No Perdón Filippi o Antonio No se va a ver ¿Quién es? El 33 Bueno Se cruza Mayna Ya nos vamos a acostumbrar Otra vez a los Números nuevos del miso Veníamos de 3 años Con los mismos números Y Renan Filippi Ahí estaba Intentando Dar la casa Estrenando el número 2 El ganador Finalmente de esta serie Fue Maximiliano Bataglino Segundo terminó Estrenando el pelotón Afuera Y el 46 Salo Valentino 2023 Se correrá Se correrá Se correrá Aquí va a ganar Cristian Molardo Lo va a pasar Lo va a ganar Difícil no Tenerlo a Molardo Detrás Ahí está Justamente Juan Carlos Buscate Que había cerrado Muy bien El anterior Torneo Gana Molardo Segundo Alejandro Charbey Y tercero Marcos El Paco García También Que tuvo que largar Desde atrás Y se acomodaba Lo mejor posible Para la semifinal Ahí vemos Cuando Se venía Molardo Se lo puso a la par Le dejó el hueco Y Molardo Ni lerdo Ni perezoso Anota El triunfo Ya desde La serie Qué difícil es Cuando Molardo Arranca así En un campeonato Sabés que va a pelear adelante El flaco Que había recuperado Sobre finales De año pasado Ese gran rendimiento Ese contundente Rendimiento Que nos tenía acostumbrados Estuvo unos años No sin pelear la punta Pero no siendo El Molardo contundente Que nos tenía acostumbrados Creo que ya Desde la última carrera Del año pasado Lo ha demostrado Y ahora Más que nunca La sexta serie Se mueve antes Pareciera Una de De las máquinas Nada Pero es García Que picó muy bien Pico muy bien Salió muy bien Una muy buena alargada Y eso hizo que Parezca Un adelantamiento Pero fue una Alargada Realmente perfecta Ahí está Se escapaba Adelante Entonces Ulises García Otro que Gustavo De a poquito Viene siendo Ya no es casualidad Entró a las últimas Dos finales De la temporada pasada En esta viene Haciendo exactamente Lo mismo Cerraba el pelotón Javier Penezone No las tuvo Todas consigo El piloto De Sunchales Emanuel Olmos También Haciendo su segunda Temporada En la categoría Intentaba Venirse para adelante Va a ganar Ulises García Si no recuerdo mal Su segunda serie Dentro de la categoría Segundo Iba a terminar Matías Franco Y tercero Nicolás Felipa Que ahí venía de costado Peleando con el Gato Merck Con Escándalo Y cerraban Olmos Y el zunchalense Javier Penezone Muy bien Así entonces Un resumen De las seis series Del Millet Del Litoral Primera fecha De la temporada 2022-2023 Campeonato Arturo Alías Nosotros vamos a hacer La primera pausa Comercial Después de ella Tenemos Las semifinales A Córdoba La construimos Todos los días El gobierno De la provincia Continúa Desarrollando Su programa Córdoba Emprendedora Una iniciativa Para apoyar Ideas y negocios En marcha Y hacerlos crecer Incluye Asesoramiento Capacitación Vinculación Empresarial Y apoyo financiero De 400 mil pesos Para capital De trabajo Y 600 mil pesos Para la adquisición De máquina Herramienta Créditos a tasa Cero y cuotas fijas Que se solicitan A través de la web De la Fundación Banco de Córdoba Inversiones con sentido Social que generan Más puestos de trabajo Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Hacemos Hagi Taller de reparación De máquinas Levantavidrios Nos especializamos En alza cristales De todas las marcas De vehículos Originales Y alternativos Whatsapp 3492 21 51 34 Hagi Juanfrosi 934 Barrio Independencia Rafaela Anthony Sociedad Anónima Concesionario oficial De repuestos Y servicios De camiones Iveco Con 50 años De experiencia En servicios De atención Al cliente Repuestos originales De todas las unidades De la marca Anthony Sociedad Anónima Casabella 1107 Esquina Ruta 70 Rafaela Masilo Autos Cero kilómetros Usados Todas las marcas Ventas Permutas Consignaciones Masilo Autos Boulevard Pellegrini Y Ruta 11 San Justo Santa Fe Masilo Autos A Córdoba La construimos Todos los días En Villa María El gobernador Juan Esquiarete Inauguró El nuevo edificio De la Unidad Regional Departamental General San Martín De la Policía De Córdoba Más de 2.400 metros cuadrados Cubiertos Y una inversión De 62 millones De pesos Para brindarle Más seguridad A los cordobeses Gobierno de la Provincia De Córdoba Entre todos Hacemos LFC Soluciones Gastronómicas El primer mayorista Y minorista De la ciudad En lácteos Con las primeras Y segundas marcas Atención a roticerías Y fiambrerías Somos distribuidores De pastas frescas La Piamontesa Nos podés encontrar En Bufa 1264 Teléfono 3492 58 2317 Y en todas Las redes sociales LFC Soluciones Gastronómicas Lácteos Y fiambres Electrofante Materiales eléctricos Iluminación Todo para construcción eléctrica Herramientas eléctricas Electrofante Su casa amiga Avenida Luis Fante 1531 Rafaela Muebles Patros La más amplia Variedad En muebles Y colchones Precios especiales A revendedores Ernesto Salva Y Operto Rafaela MTC MTC Al servicio del automovilismo Zonal Santa Fecino MTC MTC Todo Diesel Reparación de bombas Inyectoras E inyectores Sistemas Common Rail Turbos Reprogramación De EQ Con equipos De alta tecnología Todo Diesel Avenida Podio Avenida Podio 842 Teléfono 430 476 Whatsapp 3492 211 743 Rafaela Auxilio JP Auxilio JP De Javier Penezone 3493 524 934 Zunchales Santa Fe Porque cuando hay energía Siempre vas a encontrar Una mejor manera De hacer las cosas Somos Bortolón y Urquiza Combustibles Un equipo con energía Que evoluciona Y la queremos Compartir con vos Acción Energy Es la tecnología Innovación Que vos y tu vehículo Necesitan Acción Agro En nuestra red De soluciones Desarrollada Especialmente Para satisfacer Las necesidades De los productores Agropecuarios Y la de toda empresa Que requiera La entrega De productos Acción Directamente En sus instalaciones Encontrarnos En Freire Porteña Y Villa Fontana Porque la energía Lo es todo ¿Estás preparado? Vení a donde vamos Segundo bloque De Sin Rebajes Televisión Antes de ver Las carreras Propiamente dicho Tenemos Palabra de protagonistas El primero Que entrevistamos De los ganadores Del año Así que Felicitaciones Por tu primera serie Conquistada En Villa del Litoral ¿Qué es lo primero Que se te viene a la cabeza? El recuerdo De mi amigo De De El Walter Sinclus En el colo Sé que Estaría Muy feliz Muy feliz Y parte de esto Es la fuerza Que me da Y seguramente Donde esté Me dio una mano enorme Pero muy contento La primera serie Que gano Así que Después del segundo año Que estoy Este es el segundo año Que arranco Muy contento Estoy feliz He acompañado De mi familia Que vinieron Así que Emocionado Muy bien Muy lindo Sin duda Que bueno Más allá de este buen resultado Hay que ratificarlo ahora Pero ¿Cuáles eran las expectativas Para arrancar el año La temporada? Y la verdad Que estas no eran Pero me sorprendió Y espero que siga así Que sea una buena racha Y llegar Lo más adelante Del campeonato posible ¿Cómo se comportó ¿Cómo se comportó el auto En este caso? Perfecto Perfecto Hacía lo que uno Quería que haga La pista está linda Está bastante linda Es un poco más rápida Y el auto se comportó Espectacular La verdad La verdad Que muy contento Otro campeonato Que podemos arrancarlo Volvemos a tener Dos autos en pista Con mi primo Hicimos un auto nuevo Para él Así que bueno Sumando experiencia En el auto nuevo De él Y en el mío Hicimos un par de cambios Para probar cosas nuevas Y estamos desarrollando No pudimos venir a probar La verdad Que al no poder Venir a probar Por ahí Se nos complicó Un poquito Pero bueno Estamos usando La carrera de prueba Como para ver Si podemos Sacar conclusiones Y además se le añadió Bueno para este nuevo campeonato Una carrera más Para lo que es playoff Si, si, si Con el tema El sistema de playoff Podemos utilizar Las primeras carreras Como para probar algo A ver No hay que tratar De perder puntos Porque hoy en día La categoría está muy competitiva La verdad que Una paridad excelente En los autos Y bueno Nosotros vinimos a probar Pues la realidad es esa Vinimos a probar Usamos esta carrera como prueba Y vamos a ver que pasa Y para probar también Justo en la primera carrera Con paredones Si, si El tema de los paredones Yo no le veo diferencia Digamos Un poco para la seguridad De los pilotos Y un poco para la seguridad De la gente Para el tema De tránsito De pista Por ahí no No le veo Pero bueno La pista estaba Un poquito seca Ahora Ahora yo creo Que cuando va a bajar La humedad Van a empezar Van a empezar a ver Los espectáculos Y se van a ver Lindas carreras Y bueno La expectativa De siempre Cuando uno empieza El campeonato De tratar de ser Protagonistas Ese es el objetivo principal Y después bueno Tratar de entrar A la copa de oro Que es también Uno de los De los objetivos Y obviamente Eso lleva después A pelear un campeonato Eso es Lo que uno se pone A principio de año Con todas las ganas Que uno siempre trae De cuando se termina Un campeonato Y se empieza otro ¿Qué opinás De que se agregó Una fecha más Justamente Hablar de la copa de oro? Sí Que se yo Yo la verdad Que estaría bueno Una fecha más Pero durante todo el año Me parece que durante 6 meses Hacer las 12 fechas Es duro Es pesado Para la mayoría De los pilotos Por ejemplo En el caso mío Se me incrementa El 50% El presupuesto Porque bueno Antes lo hacíamos En 12 meses Y ahora lo tenemos Que hacer en 6 meses Pero bueno Uno trata de adaptarse A esas cuestiones Pero bueno Me parece que Es bueno Que se haya puesto más Esa fecha además Que sea para el playoff Porque son 5 fechas Del playoff El año pasado Eran 4 Me parece que Con 4 fechas Cuando perdés El hilo En una carrera Se complica Después remontarla Así que me parece Que por ese lado Está bueno Esta activa Terminamos un año bueno Estamos con el número 62 Venimos al 26 Son buenas expectativas Por más que uno Tiene un año encima Y hay muchos pilotos joven Que andan muy bien Pero bueno Vamos a hacer la lucha En la pista A ver qué podemos hacer ¿Estando el equipo Vos, Luis? ¿Cómo se sienten ahora Esperanzados Para que sea una buena temporada? Bien, bien Tanto Luis Vino a probarlo Todavía andaba muy bien Recién tuvo un problema El error de él No del auto Pero bien Gracias a Dios bien Yo salí de la serie Bien Hice error mío nomás Pero bueno No le echemos la culpa al auto Porque son errores humanos Pero estamos Estamos ahí prendidos ¿Hicieron algunos retoques Los autos? Sí Se hizo retoques Se vinieron a probar Con unas cosas El otro día Dieron resultados Y que no lo tocamos Hoy parece que El cambio No lo aceptó mucho Lo que pasa Es que el circuito Se engoló un poquito Y no es lo mismo Entonces Tenés que volver Un poquito para atrás Hablando de circuito Mejorado Con los paredones ¿Qué te parece? Sí Los paredones No le tengo miedo Los paredones Pero le pasamos lejos Pero cambian las curvas Las cumbias La curva de esta La segunda curva Están totalmente distintas Que la otra Entonces que si no Tiras un poquito más abierto Salís mal Y ahí es donde te vacunan Así que bueno Cambia un montón de cosas Pero bueno Es bueno para nosotros Bueno Muy bien Comenzamos a ver Cada una de las semifinales Ulises García El Tati Bocio Este es Maxi Bataglino Esto es para que usted Empiece a ver los autos El Chico Ferrero de Susana Ahí lo tenemos a Felipa A continuación Federico Maleto Este Bueno Llegué a ver Ahí estaba Mayna El piloto de Tacurares Este es Flogna Federico Flogna Que estuvo debutando Uno de los debutantes De la temporada Sí señor Y se va a poner en marcha La primera serie Como ya ven En horas de la noche En el medio Había estado compitiendo Las series Del Mini Millet Largada De la primera serie Gustavo Largada de la primera Semifinal La primera semifinal Del Millet Se ponía En marcha Ya de noche Ya el sol Dejaba de molestar Para todo esto Y ahí se le iba De trompa Luis García Complicado Una tendencia Que venimos viendo Desde el año pasado Con los autos En las primeras vueltas Después de que la pista Sea regada El que más Salió fue el Tati Bocio Que venía Ya en la punta De la carrera Va a terminar Ganando esta Primera semifinal Ahí vemos Cómo se escapaba El Tati Bocio Ahí vemos Cómo detrás Venía Mayna Perdón Felipa Buen trabajo Ulises García Que lo buscaba Por afuera Atrás se venían Aplaudiendo Entre Flogna Y otro competidor Vienen todos Muy apretados Maximiliano Bataglino El Secu García Peleando también Bueno Bastante lucha Adelante Se había escapado Ya el Tati Bocio Cuando vemos esto Se aplauden Las máquinas De Ulises García Pero detrás Hay bandera roja Porque queda Mayna Flogna Y no se va a ver Que otro auto más Ferrero también Esto ocasiona La bandera roja Y como Ulises García No fue quien ocasionó La bandera roja Porque si bien Se monta con el auto De Felipa Él sale Se va a volver a alargar Y vamos a ver Que claramente Gustavo sale Beneficiado Con esta maniobra Luego de la bandera roja Ya se cruza Uno de los coches Y es embestido Por Mayna Y por Flogna Ahí está Quién es El El número nueve No llegué a ver Gustavo sinceramente En estos nuevos diseños De Ulises Se vuelve a alargar La competencia Con Ulises García En la Delantera Que ahora sí Iba a terminar siendo El ganador De la competencia Ya no tenía Esa tendencia De Trompa Como si tuvo En las primeras Vueltas Y va a aprovechar Para ganar El de alto De Chipión Va a ser Segundo Maximiliano Bataglino Tercero Nicolás Felipa Cuarto Adriel Trompo Trompo En esta semifinal Común por el flujo Y el negro Lo tuvo casi Toda la vida Diría que Desde el primer momento Ahora cambió La decoración El Leo Giraudo El piloto De la ciudad De Ahí viene Federico Maleto También intentando El Secu García Ahí venía Leo Giraudo Que había podido Largar nuevamente Y vamos a ver Cómo se termina Esta semifinal Entonces con triunfo De El chico Ulisse García Primero para el Gustavo Si no me pasa la memoria Dentro del Millet Del litoral Entiendo que sí Así termina entonces La primera semifinal Tenemos la palabra Del ganador La verdad que Muy contento El auto Funciona muy bien Nos deja muy conformes Pudimos hacer una linda serie Desde atrás Y en el segundo Relazamiento Como lo dije en la nota Se me complicó un poquito En la largada Largaron mejor los demás Y bueno Quedamos Un poquito relegados Pero bueno La verdad que el auto Funciona muy bien Me gusta mucho Cómo trabajan los chicos Me da confianza Y bueno Pudimos hacer una linda Una linda semifinal Y ahora pensar en la final Ni hablar que sí Así que vamos a tratar De disfrutarlo Bien Teníamos la palabra El Tati Vosio Que había ganado en pista Entonces bueno El error técnico Pablito Carignano Ahí están Todos los muchachos Del Millet Que van Ahí está Don Filippi Estrenando creo que Por primera vez El número dos En la categoría José Kunz El Nico Escándalo Ahí está Arturo Funes También saludando José Colino Que retornaba a la categoría También el piloto De Sunchales Decíamos El ganador fue Ulises García Se va a poner en marcha La segunda semifinal Se pone en marcha Se apaga El semáforo rojo Platini Por adentro Se apretaba Con Pablito Carignano Detrás del malón La misma tendencia Gustavo Que la primera serie Los autos Bastante de trompa En el comienzo El que pasa ahora adelante Es Hernán Filippi Platini Que buscaba García por afuera Por adentro Intentaba también Aguantar Pablo Carignano Ahí va Deseamos por afuera García Se va un poquito afuera Pablito Carignano Había ganado La primera serie Venía perdiendo Ahora un poco De rendimiento Ahí lo van superando Con algún inconveniente El de Rafaela Lamentablemente Se va a ir Retrasando Esta segunda Semifinal Entonces Con Hernán Filippi Adelante El piloto de Freire El subcampeón De la categoría Y venía el B picolino También intentando Pelear con Toraza Ahí está El número 2 Para El piloto de Freire Acá se tocan Nuevamente Queda Toraza cruzado Y se lo lleva puesto Pablito Carignano Que no venía De la mejor manera Ahí esto va A ocasionar Nuevamente La detención De la carrera Para La segunda Semifinal Recordemos que Eran 11 participantes Por cada semifinal Tres son los que ingresan Tres son los que ingresan A la finalización Y esta va por afuera Lo pierde Y no pudo hacer mucho Para evitar el choque Pablo Carignano Sin consecuencias Obviamente físicas Para ellos Algunos daños Para los vehículos Se va entonces A reiniciar Al estilo Fila India Porque ya había Transcurrido Más del 25% De la semifinal Filipe adelante Va a terminar Siendo Gustavo El ganador Segundo Marcos El Paco García Tercero Tomás Platini Todos a la final Cuarto Nicolás Escándalo Que iba a tener Que ir a la pre-final A pelear su ingreso Y obviamente Lo iba a poder hacer Bien Entonces Estamos viendo Lo que era La segunda semifinal Del litoral Diputada en la localidad De Vila El pasado sábado La primera Del campeonato 2022-2023 Para la categoría Más longeva Del automovilismo De la provincia De Santa Fe Y una de las más longevas Del mundo No tengo ninguna duda Tenemos Terminada la semifinal La palabra del ganador No me la esperaba Porque había chicos Que saben largar muy bien Pero bueno La verdad que El auto nuestro Está saliendo Una barbaridad Y bueno Tiene buen ritmo Así que Muy contento A darlo todo Nuevamente Si La verdad que Ahora ya estamos En primer fila En la final Así que Vamos a tratar De estar tranquilos Y pelear adelante Gracias Gracias a vos Y un saludo A la audiencia Bien Así vimos Este compacto De las dos primeras Semifinales Hacemos la pausa Si usted decía El más ganador Filipe De los últimos tiempos Del Millet Debe ser uno De los más ganadores No se le da campeonato Creo que por primera vez En la historia Subcampeón Siempre ha llevado El tres Número más alto Veremos si este año Puede lograrlo Sí señor Pausa y seguimos Taller de reparación De máquinas Levantavidrios Nos especializamos En alzacristales De todas las marcas De vehículos Originales Y alternativos Whatsapp 3492 21 51 34 Hagi Juanfrosi 934 Barrio Independencia Rafaela YPF Agro YPF Agro YPF Agro YPF Agro Semillas Protección de cultivos Fertilizantes Bolsas para silo Lubricantes y combustibles Canje de granos Productos y servicios para el agro Somos el canal de venta Más integral y capilar del país Estamos junto al campo argentino Somos parte de él Somos parte de él YPF Agro Oscar Brogrey Compañía SRL Portenia Córdoba Antony Sociedad Anónima Concesionario oficial de repuestos y servicios de camiones IVECO Con 50 años de experiencia en servicios de atención al cliente Repuestos originales Repuestos originales de todas las unidades de la marca Antony Sociedad Anónima Casabella 1107 Esquina Ruta 70 Rafaela Agroservicios Agroservicios De César Bonomo Fumigaciones Agroquímicos Fertilizantes Y semillas 3492 563 412 Villa San José Santa Fe Transporte El Pumavis Servicio Rafaela Rosario Encomiendas Y cargas generales 434 030 Rafaela Etma La marca que simboliza la cruceta y triceta argentina Garantía de calidad y servicio Siempre Fornisport Desde y para el interior del país La más completa línea de elementos de competición Nacionales e importados Y toda la línea deportiva KM Race Line Rafaela Nueva oportunidad de inversión Tu departamento en Villa Carlos Paz Veneto Edificios Financiación única Importante bonificación En unidades seleccionadas Entrega mínima Y cuotas en pesos Viví la experiencia Veneto Calidad y compromiso Constructora del Valle Veneto Edificios Consultanos al 0810-777-8002 O Whatsapp 3533-43-1541 www.constructoradelvalle.com JD Agro Agricultura sustentable De Jorge de Estefani JD Agro Es una empresa familiar Dedicada a la producción de cultivos extensivos Como soja, maíz, girasol y trigo En el centro de la provincia de Santa Fe Si querés arrendar O alquilar tu campo No dudes en consultarnos Las buenas prácticas agrícolas aplicadas Y la solidez financiera Nos caracterizan JD Agro Agricultura sustentable Bien, seguimos viendo las semifinales La tercera en orden para el Millet del Litoral Que allí está con el campeón Matías Audino No es su guardaespaldas Es su chacista Estamos hablando de Javier Imoverdov Ahí está el Gato Merck Antes pasaba a Molardo Dos de los más experimentados del Millet Ni hablar Henry Juan Con tantísimos años dentro de la categoría Este era Mariano Bacci Si no me equivoco Ahí está el Kukas Brum Vemos algunos nuevos diseños Este es Juan Carlos Boccati Otro con muchos años en la categoría El Max experimentado todo Bueno, Henry Merck también Y Merck y Boccati Deben ser los dos más experimentados Henry Merck sin duda Mueve, mueve, mueve Diría José Luis Benedetto Con Molardo adelante Se tocaba García con Toraza Iba un poquito por afuera El Gato Merck que buscaba también Ser protagonista Por donde podía Y mirá Mariano García Cómo va a ir por afuera Buscarlo y buscarlo Al flaco Molardo Dos autos de Concepciones distintas Aunque Molardo creo que ha sabido Acomodar el auto Para ir un poquito más De costado Y no sufrir tanto En las carreras de noche Ahí se golpea Juan Carlos Boccati Que va perdiendo rendimiento Se venía para adelante El piloto de altos de Chipión Detrás también venía Matías Franco Intentando Pasarlo A Mariano García Mientras Saudino Por lo menos En un arranque Desdibujado Para el piloto De Villa San José No hay que descartarlo No hay que descartarlo nunca Obviamente Al hombre Porque termina siempre Siendo protagonista Ahí va Mariano Bacci Audino Kunz El Gato Merck El Lucas Sebrun Todos Intentando En esta primera fecha Creo que también Muchos han ido a probar Pero muchos Usando precisamente Esta carrera Como prueba Va a ganar Esta tercera semifinal Cristian Molardo Semifinal número Gustavo Para Molardo No Debe ser 110 Segundo Va a terminar Mariano García Tercero Matías Franco A la final Todos Cuarto Mariano Bache El piloto De la capital Cordobesa Ya con el triunfo Que después Vamos a ver Empieza A peligrar Las estadísticas Históricas Que lo tienen Al frente A Bueno A Octavio A Raúl Caligaris A Gabriel Américo Maleto Y a Octavio Besone Ya está Acercándose Lea Besone Con el triunfo De este Pasado domingo Triunfo número De Molardo fue Si no me equivoco 54 No tengo que repasar Las estadísticas Que hace mucho Que no las miro Bien ¿Y Maleto tiene? No 56 tiene Besone Es el tercero 58 Maleto Es el segundo Y el que más ganó Es Caligari 59 Hablo de carreras Oficiales ¿Eh? Molardo no corría Los torneos de verano Pero este año Ya ganó el torneo De verano O sea que En estadísticas Viene Muy pero muy firme Cristian Molardo Que en las últimas temporadas Lo que le costaba a Molardo Era ganar Acá arranca Este campeonato Ganando Y sabemos Y sabemos Que corre con la cabeza A ser difícil Como nadie Como nadie Como pocos Como pocos Como pocos Gonzalo Esbrun Podría ser ahí Alguien que está En ese podio De pilotos pensantes Esto es una apreciación mía No, no, no Tiene que ver con eso Pero coincido Coincido Bueno Vamos con la palabra De Cristian Molardo Sí, muy contento La verdad que agradecerle A todo el equipo Porque bueno Ellos son los que trabajan Y me permiten tener un auto Que realmente después Bueno, uno puede mostrar En la pista Y bueno Habernos llevado la semifinal En esta primera fecha La verdad que Es muy bueno Y bueno Falta lo más importante Pero lo importante Es que el auto anda Estamos ahí Así que bueno Después veremos en la final Cómo nos va Bueno, muchas gracias Un saludo grande para todos La tercera semifinal Del triunfo De Cristian Molardo Vemos lo que pasaba En la cuarta Mattioli Ahí está Antonio Que veíamos que había cambiado De auto El Colo Charvey También que ahí venía Andrés Osorio Si me equivoco Rodrigo Bertol También ya volviendo A la categoría Tomás Eisenach Debutante con antecedentes En la Fórmula 3 Santa Fecina Ahí está el de la Paquita Fernando Dalmaso Me decía Gustavo Me ibas a decir Que Eisenach Corrió alguna Padre dijo Corrían alguna Ya El año pasado Orlando sí ha corrido El dijo no No sé Creo que Tomás Debuto absoluto Bueno Ahí se apaga el semáforo Se pone en marcha La última semifinal De la noche Y bueno Ahí está Andrés Osorio Que picaba adelante Gili Que perdía un poco Era Gili Antes el auto griso Me confundí El de San Guillermo Ahí venía Charbay Por afuera Intentando avanzar También Recordemos Los tres mejores Pasan directamente A la final Ahí está Fernando Dalmaso Charbay Ahí está Tomás Eisenach Gili Un poco más atrás Antonios También ahora Cambiando de auto En poco tiempo Cambiado tres autos Diego Antonios Ahora con un MTC Como decíamos Si no veo mal A mi parte Errado Es el auto De Pareciera ser El ex auto De Oscar Gilaudo Veremos que Si estoy Errado Ya lo vamos a averiguar Rodrigo Bertol Que cerraba también El pelotón Allí De la categoría Esta va a terminar Ganándola Andrés Osorio Gustavo Debutando Con auto Totalmente nuevo No nuevo De fabricación nueva Sino para él La primera vez Que viene a competir Con este auto El piloto Zunchalense Se cruza El Ale Charbay Y se lo lleva puesto Justamente De quien hablábamos Que era El piloto de Ramona Diego Antonios Ahí estaba El golpe Otra vez Fernando Dalmaso Con problemas Se quedaba Ya es una constante Para el piloto De La Paquita Lamentablemente Los inconvenientes Para él Se vuelve a alargar Con Osorio Adelante Con Gili Un poquito más atrás Ahí está Tomás Eisenach Superándolo A Rodrigo Bertol Por afuera Intentaba Abrirse el camino Gonzalo Brun Ahora con Decoración Totalmente cambiada Para el piloto Rafaelino Ya no predomina El verde Y el negro Ahora es El fucsia Y el rosado En el auto De El piloto Rafaelino Del campeón De la categoría O ex campeón De la categoría Como quiera Yo creo que el campeón Es campeón No va a dejar De ser campeón De la categoría De la categoría Y está Por afuera Gonzalo Brun Lo iba a buscar Una y otra vez Pero no va a poder Repetimos Ganó Andrés González Segundo Gonzalo Brun Tercero Así que en Chile En la final Cuarto Esto iba a terminar Cristian Matioli Muy bien Trabajado En pos de sacar Millet Del litoral Decía que se corría Y los pilotos Que no Bueno Pues ya es parte De la historia Ahora si tenemos La palabra Del ganador La verdad que si Empezar la carrera Empezar el campeonato De esta forma Nos pone re contentos Todavía no terminó La carrera Queremos estar ahí adelante Así que bueno Contento por lo que logramos El auto anda perfecto Así que vamos a tratar De seguir haciendo lo mismo Ahora concentrarse Para la final directamente Así que éxitos Para lo que viene Bueno Gracias Si la verdad que si Vamos a tratar De revisar Todo lo que tenga Que tengamos que hacer Para mejorar el auto Y darle confianza Para tratar de terminar La final lo más adelante posible Gracias Muchas gracias Damos gracias a ustedes Y saludos a todos Así entonces Y ahora vemos Lo que pasaba Con el Minimille Ahí está Esta Nobel categoría Que debutaba Vos sabés que salieron Los primeros autos Y pensé que íbamos Con las imágenes De la pre final o algo Ah Por eso digo Son realmente Minimille Gustavo Esto es Para destacar Ahí se larga Motores 110 centímetros cúbicos Los García Que siguen Compitiendo También en todo Ahí los vemos A los chiquitos Que Vienen haciendo Realmente Las primeras armas Y precisamente Ganó un García Ganó un García Gustavo Ganó Valentín García Segundo Lisandro Dalmazo Tercero Terminó Luciano Rosso Cuarto Benjamín Franco Quinto Aaron Caglieri Sexto Lisandro Trocero Séptimo Ian Lovera Octavo Rodrigo Lovera Novena Marimar Corab Décimo Santiago Mancilla Y abandonó Emanuel Ramírez El hijo del mono Ramírez También que venía ahí adelante Y tuvo que abandonar Se chapearon Se chapearon Y Es García Es García No puede Andar de otra manera Muy lindo Sautito Gustavo Lindo Sautito Sí La verdad que sí Ahí hay un Creo que Alguno que se despistaba Emanuel Ramírez Creo que es el que quedaba Ahí sí señor Se le salió una rueda Al pilotito A mi vecino A mi vecino Voy a hacer preferencia Por el monito Ramírez Claro A mi vecino Decías entonces Ganó Valentín Vemos apellidos Muy asociados Con el Mille Como García Como Lovera Como Ramírez Y creo que se van a ir sumando De a poquito más Fueron mucho más De lo que yo pensaba 11 Lo hablábamos Que no en la previa Gustavo 11 coches Muy bien Hacemos la última pausa Hay uno Perdón Hay uno que en cualquier momento Va a estar en pista ¿Sí? Es un Chales Hijo de un piloto Ajá Ya le viene pidiendo Pista Sí Peñezones La preciera Bueno Hacemos la última pausa Pausa comercial Y estamos con la finalísima del Mille Orni Sport Desde y para el interior del país La más completa línea de elementos de competición Nacionales e importados Y toda la línea deportiva KM Race Line Rafaela MTC Al servicio del automovilismo zonal santafesino MTC MTC Etma La marca que simboliza la cruceta y triceta argentina Garantía de calidad y servicio Siempre No esperes que te hagan la multa Hace tu verificación y ahorra plata Verificación técnica vehicular En Rafaela es VTI Luis Fanti 2550 Teléfono 432-068 Rafaela Cajas JG Especialistas en reparación de cajas de velocidades Nacionales e importadas 4x4 Competición Cajas JG Nueva dirección Lincoln 420 Barrio Los Nogales Teléfono 437-907 Rafaela Rafaela Colchones y Somieres Representantes exclusivos en Rafaela y la región De Simons y Belmo Distribuidor mayorista Boulevard Roca 582 MG Hidráulica Reparación integral de equipos hidráulicos Agrícolas, viales y vehiculares Venta de repuestos Servicios a campos e industrias MG Hidráulica Representante oficial de lubricantes Lubrax En Rafaela y Zona MG Hidráulica J. López 2010 Barrio Los Nogales Teléfono 431-322 Todo Diesel Reparación de bombas inyectoras e inyectores Sistemas Common Rail Turbos Reprogramación de EQ Con equipos de alta tecnología Todo Diesel Avenida Podio 842 Teléfono 430-476 Whatsapp 3492-211-743 Rafaela A Córdoba la construimos todos los días En Villa del Totoral El gobernador Juan Eschiaretti Presentó la puesta en marcha de obras de urbanización En Virgen de Fátima y Presidente Perón Obras que beneficiarán a 300 familias En el marco del programa 100 urbanizaciones barriales Además anunció la construcción de un polideportivo social en Barrio La Loma Uno más de los 100 polideportivos que se construyen en toda la provincia Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos hacemos En Córdoba estamos en temporada de riesgo de incendios No quemes restos de poda o basura No arrojes fósforos ni colillas de cigarrillos en campo o zonas pobladas No enciendas fogatas debajo de árboles ni dejes brasas encendidas No detengas el auto en marcha en zonas secas durante mucho tiempo Si ves que se inicia fuego, llama al 0800-888-38346 A la policía al 911 o a los bomberos al 100 Este año más que nunca, Conciencia de Fuego Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos hacemos Bien, último bloque de Sin Rebajes Dedicado a la primera fecha del Millet del Litoral En su campeonato 2022-2023 Vemos lo que pasaba en la finalísima de la jornada Así es, Gustavo Van saliendo las máquinas a pista Este es Ulises García Detrás del Tati Bosio que ingresó después por la pre-final Ya vamos a estar clasificando también las pre-finales Matías Franco Maxi Bataglino Que ya es un nombre constante de la categoría Hernán Filippi, el de Freire Ezequiel Schilly También saliendo con ese auto totalmente gris También ha cambiado de auto Dejando de lado el rojo histórico Claro, tipo Bahía Y ahora con un MTC Fuegos artificiales Mientras, Gustavo, te digo que la primera semifinal Ganó el Tati Bosio Segundo, Cristian Mattioli Que así ingresaba a la final Quedaban afuera Por ejemplo, Luis Kunz Mariano Bacci Javier Penezone Lucas Esbrun Fernando Merque José Kunz Fernando Dalmaso Toraza Y Fernando Ramírez La segunda semifinal La ganaba Nicolás Escándalo Que hay que ver cuántas finales consecutivas Tiene largada Segundo Matías Audino El campeón entraba a la final Y se largaba Gustavo Se largaba la carrera Y bueno, ahí ya estrenaban los paredones Sí, señor Con el de mortero Cristian Mattioli Lamentablemente Se haría para afuera Le pegaba A la pared No fue tan fuerte Pero Siempre un golpe a la pared Termina ocasionando daños Por lo menos en las máquinas Ahí está Se vuelve a alargar la competencia La repetición Se aplaude Creo que es una maniobra neta de carrera Va un auto para afuera No llegó No llegó a apreciar quién es Tiene que ser uno de los Creo que es Escándalo Uno de los de la pre-final Porque largaban Desde las últimas filas Y ahí estaba Mattioli Como dije Sin consecuencias físicas Pero Siempre se dañan mucho los autos A la hora de pegar contra el paredón Nuevamente se va a alargar Gustavo Quedaban 15 Ahora Se pone en marcha Y el flaco Morardo No nos deja ni respirar Cuando hay un trompo atrás De Audino Trompo también De Escándalo Que rápidamente quedaba afuera Ahí está Franco de Trompa Como veíamos en algunas Semifinales La tendencia de ir de Trompa Adelante Andrés Osorio Gustavo Que buscaba su primer triunfo En la categoría Y nuevamente Un auto cruzado en pista Era Nicolás Escándalo Que no podía salir Ahí lo vemos A los muchachos Ya lo habían sacado No hizo falta La bandera roja Bien por el comisario deportivo Que aguantó una vueltita Se sigue pasando Platini Que con algún inconveniente En el motor Ya venía uneando Se metía a boxes Ulises García También con Alguna complicación Ahí van los muchachos Para adentro Franco Ya peleaba Matías Odino Para recuperar Dentro de lo mal Que le fue en la primera fecha Hay que decir Que el campeón Pudo largar la final Y sumar los primeros puntos Importantes Claro Largando la final Ya es importante Molardo ya lo había pasado Gonzalo Grun Ya era segundo El piloto de Morteros Iba a la casa Del piloto de Sunchales Ahí pueden ver Como Lucha Por los puestos Mirá como se iban de Trompa Varios autos Que se iban de Trompa Y bueno Y Molardo Que lo empieza A buscar Andrés Osorio Lo empieza a medir Lo empieza a seguir De cerca Y obviamente Es uno de los Pilotos con mayor Trayectoria Otra vez La bandera roja Ahora por Platini Que quedaba tirado En la recta opuesta Ahí está Segunda bandera roja De la carrera ¿No estaba lejos El auto? No, no, no No es una percepción Si hablo menos ojo Entonces dejame que haga Pero esto es una pregunta No llegué a ver bien Dónde estaba el auto Yo creo que a veces Haya Creo que no Creo que estaba lejos Creo que estaba lejos Pero bueno Le damos la derecha Al comisariato Eso corre por tu cuenta Ah, vos no Eso corre por tu cuenta No, no No me voy a enojarte Bueno Osorio adelante Que iba a relanzar Yo creo que Osorio Si sabía que estaba Porque ahora En este momento Hay tanto riesgo Como dejar el auto Donde estaba Se corren riesgos Cada bandera De pescar Sí, sí Obviamente Bueno Pero sigamos Sigamos Bien Ahí está Entonces se va a relanzar Osorio adelante Creo que ya debe haber sabido Que lo tenía atrás El flaco Molardo O no Porque obviamente No hay espejos En esta categoría Se relanza con Osorio Se relanza con Molardo Un poco más atrás Hernán Filippi también Que ya empezaba A venirse para adelante Y la tarea La dura Tarea del Desunchares De mantener La punta de la competencia En lo que podría haber sido Su primer triunfo Vamos a ver que no Porque Molardo Va Como hace siempre Gustavo Fiel a su estilo Espera las carreras Y en algún momento Te pasa Sí señor Muchos casos En la última vuelta Muchos casos En la última vuelta Viene peleando Bataglino Se venía retrasando Gonzalo Grun Mirá lo que había avanzado El Tati Bozzo También desde atrás Ahí está Audino Ahí está Escandro Y ahí está Se va Ancho Andrés Osorio Creo que tiene que ver También propio De la presión Que le venía ejerciendo El Flaco Molardo Y lo va a terminar pasando Cuando el campeón se quedara Y lo va a terminar pasando Va a ganar Finalmente La finalísima El Flaco Molardo De todas formas Sí Hay que reconocer El gran trabajo De Andrés Osorio Para llevarse Su primer podio Su primer segundo lugar Dentro de El Millet Tercero Hernán Filippi Creo que hasta allí Yo considero Automovilísticamente El verdadero podio Después Cuarto Gonzalo Grun Quinto Mariano García Sexto el Maxi Bataglino Séptimo El Tati Vosio Que avanzó bastante Octavo Matías Franco Noveno Sequel García Décimo Ulises García Décimo Segundo El Nico Felipa Primero Felipa Perdón Décimo Segundo Escándalo Audino Platini García En este caso Marcos Y Cristian Mattioli Los 16 Próxima fecha Sábado 24 de septiembre Tal como estaba previsto El 24 de septiembre Se corre la segunda Del campeonato Arturo Alías Campeonato 20-22 20-23 Del mille del litoral Con Bueno La presencia seguramente De algún piloto más Que no pudo estar En la primera La gente del MTC Algo me decía El MTC 4 autos Bueno Y tres seguramente Van a estar En la próxima Carrera La segunda Del torneo De verano Lo decía muy bien Iván Lovati El 24 de septiembre Así que Veremos Que ocurre En esa segunda Bien Tenemos palabras De protagonistas Del ganador Cristian Molardo De la final Ahora Hay que correrlo Molardo Sí, sí Ahora yo creo Que Molardo En las últimas En las últimas temporadas Lo dije Perdón por reiterarlo Él se venía Una de las cosas Que más le costaba Era ganar Ahora Ya con el triunfo Con el tilde De triunfo Algo fundamental Necesario Para ser campeón Ya va a correr En forma inteligente Va a sumar puntos Y yo no tengo Ningún tipo de duda Que Va a ser Un gran protagonista De la etapa regular Y un hombre A tener en cuenta En las cinco últimas Carreras De la etapa final Que hasta eso Le juega a favor Él lo decía muy bien En la nota previa Que él considera Que el hecho De tener Las cinco últimas Carreras Como etapa final Es algo beneficioso Y obviamente Lo decía Porque En un par de temporadas Lo complicó Y eso Sí señor Sobre todo Por la rotura de motor Claro Claro que sí La caída De la bandera Cuadros El triunfo Cincuenta y pico De Cristian Molardo El muy buen Piloto de Morteros El hombre A tener en cuenta Que como dije antes Puede quedarse Con todas Las estadísticas Que tiene El millet Del litoral Ahí está El ingreso Triunfal Le faltan ¿Cuántos? Cinco triunfos Lo vamos a chequear Durante la radio En la semana De la radio Te lo doy Bien En la semana De la radio Te lo doy Si no me equivoco Cincuenta y cuatro Está ya cinco A dos Claro Del histórico A dos De Bessoni Que ya Lo empató En campeonatos Ganados A Bessoni Y seguramente Puede Superarlo Al recordado Octavio Bessoni La palabra del ganador Cuando hablábamos antes Fuera de cámara Realmente el auto Venía funcionando muy bien Y Competitiva como está La categoría Puede haber ganado Series en el final Es muy bueno Como siempre digo Trae uno la cara visible Que hace las cosas En una zapita Pero Un grupo de gente detrás Que hace mucho daño Que está conmigo Y que Bueno no baja los brazos Siempre trabaja Para dejar el auto En las mejores condiciones Y poder devolver Bien La palabra del ganador De Cristian Molardo Que ya había hablado En reiterazo por 10 Había hablado antes Después de la semifinal Pasa y ganó todo Molardo Sí, sí, sí Ganó todo Bueno Se viene el próximo fin de semana El car show en San Nicolás En San Nicolás De Los Arroyos No va a estar el FIAS 600 Compitiendo Exactamente Después tenemos categoría Este Z En Paraná Después el Mille de nuevo Y después nuevamente Mille Se viene un septiembre a full Se arrancó Sí, sí, a full Con la categoría Hace mucho No teníamos 4 fines de semana Con actividad zonal De la que cubrimos habitualmente Señores Por habernos acompañado Muchas gracias Nos reencontramos El próximo martes En el programa número 200 ¡Gracias! ¡Gracias!